Estamos en vivo, sube, sube, sube el mic . Que vamo, que vamo , pa la joder a SCOOL baby. Checkee ... Keeping checking ... Dame una vueltita otra vez . Eq-Eq-Eq-Eq-Eq-Eq-Eq-Eq-Eq-Eq-Eq-Eq-Eq-Eq-Eq-Eq-Eq-Eq-Eq-Eq-Eq-Eq Uola Voooo la zona destroza que esto es otra cosa estoy para poas la pebas que se ponen Rosó arresto es tan peligrosa con las curvas nitrosa se cae en la casa cuando ella rompe la losa terremoto terremoto, Terremoto, Terremoto Terremoto, Terremoto darles duro terremoto terremoto, 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 Terremoto Terremoto, Terremoto, dale duro Te pones bien loca cuando a ti te toca Tu alas andunca en ese bombo y te choca, choca Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo Mucho piquete, mucho flow, flow no matamos Como el shakey, 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 shakey Shakey, 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 shakey Shakey, 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 shakey Como, eh, dame una vueltita otra vez Shakey, 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 shakey Shakey, 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 shakey Shakey, 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 shakey Tú la ves, cómo hace lo suyo, tú la ves Las botellas arriba, el combo en la mesa Y salen fieras por naturaleza Vamos a ver todas las chapas bien candela Hay que llevarla pa' la vieja escuela Ay, es que va a apretar, echa todo eso pa' acá La nalga para atrás, tra, 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 tra Ay, es que va a apretar, echa todo eso pa' acá La nalga para atrás, tra, tra, tra Con tu y jean, siente arduri cuando le rozé el buri Le tiro sustancia más caliente que el churi Ella es otro level cuando me lo mueve Soparle rafa a casa sin llevar una nueve Se explota como un peine, ella explotó como un largo Me debe en la pista y su cintura al embargo Le gusta la pesca porque es una fresca Si está pa'l bailoteo que se come este barco Shakey, 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 shakey Shakey, 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 shakey Shakey, 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 shakey ¿Cómo ves? Dame una vueltita otra vez Shakey, 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 shakey Shakey, 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 shakey Shakey, 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 shakey ¿Tú la ves? Tienes una sanduca en esos pies Terremoto, 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 Terremoto fuimos Que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, vamos a ver como lo sostiene con el checky 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 checky. ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez, checky checky, checky checky checky. Checky 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 checky, y tú la ves como ella te vira al revés. Ay, qué jones, 강a. El Daddy Yankee, rey del micro En la impro Cómo me filtro Por eso chistro DJ Urba Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos pa' la rumba Oye, Rome Que pa' esta liga no se asomen One take One, two, three, four, 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 four, three, four, four, three, four, four, three, four, four Gracias.